¿Qué es lo que has percibido? ¿Qué es lo que has percibido esta reunión, este primer foro mundial? A ver, me parece muy interesante el hecho de que se lo haya denominado contracumbre, porque me hace acordar al foro social mundial del año 2001, que se realizó en Puerto Alegre, que fue en ese momento sí una contracumbre de la cumbre de Davos. De hecho, Davos se llamaba foro económico mundial. La contracumbre de Davos fue el foro social mundial con movimientos sociales y en ese momento el impulso que tenía ATAC, la asociación para una tasa a las transacciones financieras en el mundo, retomando aquella idea del premio Nobel de Economía James Tobin de 1970, de poner el 0,5% de impuesto, una tasa, la tasa Tobin, al movimiento de capitales en el mundo. Eso se juntó con el Partido de los Trabajadores, que venía gobernando algunas ciudades en Brasil, principalmente en Puerto Alegre, y se dijo, frente a Davos vamos a armar algo con movimientos sociales. Creo que en ese momento muy pocos soñaban, en el año 2001, en enero del 2001, en América Latina, que pocos años después habría gobiernos, con muchos de los que estaban ahí, en cargos ministeriales. Esto es en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, esto es antes de que gobernara el PT a nivel nacional, en Ecuador, en Venezuela ya estaba Chávez, pero la participación en el foro social mundial en el 2001 de Venezuela no fue muy importante. Y el foro social mundial cobró un lugar importante, frente a las políticas neoliberales. Ha pasado mucha agua, gobiernos de los llamados populares, populistas, progresistas, algunos que se conservan, Venezuela, Bolivia, Uruguay, otros donde han perdido el gobierno, como la Argentina, lo que ha pasado recientemente en Brasil, y este foro viene nuevamente a hablar del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque se da la cumbre del J-20, otra vez los más poderosos reuniéndose. La semana próxima en Buenos Aires. ¿Qué encontramos acá? Una visión muy diferente de lo que había en el 2001, porque acá hay expresidentas, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, Pepe Mujica, que ya fue presidente y no pudo venir. En el 2001 estaba el Frente Amplio de Uruguay en el foro social mundial, pero no habían ganado todavía la presidencia. Por lo tanto, hay una experiencia de un camino recorrido que hace que muchos de los que estén acá hoy hayan tenido cargos de gobierno y además hayan planteado que existe una alternativa a la política neoliberal desde la experiencia. ¿Ese es el titular de esto? Buena pregunta. No sé si es el titular de esto. Vos sos mejor para titular que yo. No, no, pero tú tenés la página web. No lo sé, no lo sé. Habría que preguntarse. Esto también es novedoso. Es una nueva experiencia, pensamiento crítico, frente a un momento de lo que Rafael Correa denomina la restauración conservadora. Restauración implica que hubo algo diferente antes, que son justamente estos gobiernos progresistas en la región y, como digo, algunos que se mantienen. Yo creo que hay un continente en disputa, que es un concepto que vengo desarrollando desde el año 2005 aproximadamente, después de la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Acá hay una disputa entre una corriente progresista, popular, de izquierda, no importa cómo la llamemos ahora, frente a una corriente conservadora, liberal, neoliberal de derecha. Esa puja se da por los gobiernos y se da por el sentido común también. No es fácil sostener la hegemonía progresista que en un momento hubo en América del Sur, por ejemplo. Si sacamos a Guyana y a Surinam, 8 de los 10 países restantes en América del Sur, salvo Colombia y Perú, estaban gobernados por presidentes, presidentas, progresistas, en el más amplio sentido de la palabra. Hoy no, hoy son pocos. Pero no ha desaparecido el mapa político, si bien Lula está preso. Cristina Fernández no está en el exilio. A diferencia de lo que sucedía en la década de 60 o 70 del siglo pasado, las experiencias populares se cortaban de cuajo. Golpe de Estado. Golpe de Estado en Brasil, en Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú. ¿Y hoy? Y hoy se utilizan otros mecanismos. No pueden apelar a los golpes de Estado como en esos momentos cerrar los parlamentos, prohibir los partidos políticos. Mecanismos judiciales. El lawfare de Correa. Exactamente, el lawfare, mecanismos jurídicos, mecanismos de los medios de comunicación, que siempre actuaron, no hay que olvidarse, siempre actuaron los medios de comunicación en contra de cualquier iniciativa progresista, pero que hoy tienen un poder descomunal. Ahí está. Estamos hablando del caso de O Globo en Brasil, el grupo Clarín en la Argentina. Exactamente. En Chile, por supuesto. En Chile Mercurio, que sigue siendo tan importante. Pero también es verdad que han aparecido nuevas experiencias. Bueno, Teleceluso, una, nació en el 2005, también después del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Y están las redes sociales, que han servido para democratizar la información. También a Susa Bolsonaro. Pero han servido para democratizar la información. Entonces, lo que estás viendo, si mirás América Latina hoy respecto a América Latina del foro anterior que hizo Claxo y fue en Colombia, ¿qué cambios estás viendo que tú dices, esto es lo que yo lo estoy siguiendo con más atención? Y primero la restauración conservadora, la utilización de los mecanismos jurídicos del poder judicial articulado con el poder de los medios de comunicación y el poder económico para derrocar gobiernos populares. De todas maneras, yo lo miraría más atrás con el 2001, porque esto tiene similitud con el 2001. Acá hay mucha gente que participó en el 2001 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, con muchas mesas que se están desarrollando en universidades, en centros culturales. Esto me hace acordar al espíritu de Porto Alegre. Pero, te reitero, con una experiencia acumulada, creo que pocos imaginaban en el año 2001 que se iban a dar los cambios que se dieron. Y eso no se pierde. Por más que haya una restauración conservadora y haya poderes económicos muy poderosos, la experiencia acumulada no se pierde. En el caso de los gobiernos progresistas, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, Correa gana la reelección con el 57% del voto, el segundo, Guillermo Lazo, 25%, es decir, por paliza. Y sin embargo, cuando le pasa el bastón a alguien que supuestamente era de su propio partido, Alianza País, a Lenín Moreno, se desinfla el globo. ¿Cuál es el error que han cometido los gobiernos progresistas a la hora de una reelección que de alguna forma se le ha entregado la posibilidad a los gobiernos, como tú decís, neoliberales, de retomar el poder? ¿Qué error cometieron? Si alguno. A ver, a mí no me gusta señalar desde el Olimpo los errores de los gobiernos porque es muy fácil que yo como periodista, como analista, diga en qué se equivocaron. Porque no tengo responsabilidad. Y hay que asumir la responsabilidad del momento. Pero si tuviera que señalar algo que creo que se ha sobrevalorado son las encuestas. ¿Por qué Lenín Moreno fue el candidato a Rafael Correa? Porque las encuestas decían que él ganaba. ¿Por qué Rafael Correa no elige a alguien con mayor afinidad política, con quien tenía sintonía, por historia, confianza? Porque las encuestas dicen que el único que puede ganar es Lenín Moreno. ¿Por qué Cristina Fernández elige a Daniel Scioli como su sucesor, sabiendo que había diferencias entre ellos y ni siquiera lo acompaña durante la campaña electoral? ¿Por qué Dilma elige como vicepresidente a tema? Bueno, pero ahí hay una cuestión de negociación política con sectores opositores. Pero digo, son que les costó prácticamente el cambio de marea. Sí, pero el PT desde un primer momento negocia con sectores de derecha. Pacta y negocia para poder gobernar. Dicen bien Dilma eso, exactamente. Ahora, en el caso de Daniel Scioli, ¿por qué Daniel Scioli es el candidato? Porque las encuestas dicen que él gana. No por una cuestión de afinidad. Entonces me pregunto, ¿no se está sobrevalorando el lugar de las encuestadoras? ¿No son las encuestadoras las que terminan diciendo cuál es el mejor candidato de un proyecto político? Y creo que esto también es lo que hace que algunos dirigentes busquen la reelección. Caso Evo Morales en Bolivia. Porque si no, ¿cómo se elige un sucesor? ¿En base a qué? No es fácil elegir un sucesor. Le pasa al Partido Republicano, le pasa al Partido Demócrata en los Estados Unidos, le pasa a la derecha en Francia. No es un problema de las izquierdas nada más o los sectores progresistas. La derecha tampoco tiene sucesores tan fáciles. Miremos la crisis política que se vive en el Perú. Recordemos que en el Perú, en el año 2000, si mal no recuerdo, la elección fue entre Fujimori y Vargas Llosa. Dos outsiders, no, perdón, en el 90. Sí, en el 90. En el 2000 se va a Fujimori. Y en 10 años está Fujimori en el poder. Eran dos outsiders. O sea, hay una crisis de representatividad política. Para los partidos tradicionales no es fácil elegir un nuevo dirigente que suceda a alguien que está en el poder. A ver, ¿cuál es la resolución? No la tengo. Es el problema. Pero en definitiva, ¿te vas contento de haber visto este planteamiento, este evento, esta conferencia del primer foro mundial de pensamiento crítico? Sí, entre otras cosas, porque una de las características, y lo dije cuando presenté una mesa, una de las características de este foro es que se nota que hay mucha inteligencia, mucha gente con experiencia, mucha gente muy importante y no hay ni portaaviones, ni tanques, hay un clima de libertad absoluta. La contracara del G20 en eso, sin lugar a dudas. Pedro Brieger, director de Noval, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge. Un gusto, como siempre. Como siempre. Un gusto, como siempre.